Porque si yo pongo plan horizontal, plan inclinado usad vuestros poderes, ¿qué ángulo voy a poner? 60 30 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 40 ¿Como lo ha dicho? ¿Como lo ha dicho? ¿Como lo ha dicho? Como no llegue es culpa tuya ¿Está en la altura de cuánto? ¿La captura está? ¿La captura está? Si Si La captura está Que hay que decirlo pero un dato que hace falta ¡Ah! 6 metros ¿Y la cara en muelle? ¿Cuál es la cara en muelle? ¿Tiene que ser más de 1 o menos? ¿Hombre más? 2 a 3 Pues bueno, 200 Nm ¡Ay! No sé, es que iba a dar bien o no Pues Lo dejamos suelto Y vamos a ver cuantos aplastan muelles Si llega No sabemos si llega, eh Yo creo que lo habéis pasado, pero bueno Entonces Llego a lo mío ¿Energia tiene que iniciar? ¿Energia potencial inicial? ¿Energia potencial inicial? ¿Energia potencial inicial? ¿Masa Por G Por la altura inicial Que es 6 Yo voy a hacer primero Hasta aquí ¿Vale? Hasta ahí Y lo voy a ver ¿Energia potencial inicial inicial? No va a ser Un medio De la masa Con la velocidad al cuadrado ¿Energia potencial final 0? Y el trabajo de rozamiento va a ser La fuerza de rozamiento ¿Cuál sería la fuerza de rozamiento? ¿Cómo la calculo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco de acción Pero por la 2 Por... 50 ¿Cuál es? Coseno Depende Mu por n Es Mu por n Mu por n y por g por Coseno ¿El seno o el coseno? Como he dado con las personas también Como depende de n y este ángulo es 30, este ángulo es 30, y como es el que lo toca, es el coseno, ¿vos acordáis? ¿No? No. Hombre, este ángulo es 30, este ángulo es 30 también. Entonces, como n es igual que pi, pi sería la componente que toca, es el coseno. En este ejercicio, el pi es coseno y el pi es seno. Pi es coseno. Pi es coseno. Pero pi es seno. Pi y n, siempre que n-pi es seno. Así que n es pi, y pi, y yo le compongo el peso. Y le salió. ¿Qué pasa? Y yo le compongo el peso. ¿Cómo? Sí. ¿Está bien todo líquido o no lo he mostrado? Sí, lo he mostrado. Sí, lo he mostrado energía. Bueno, claro, sí. El peso iría hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo descompongo el pi, y pi, si estamos los 30, este es el 30, y el pi es el que toca. Ahora, el coseno de 30 es cateto contiguo, pi partido de la Tierra, y que la componente de I se da P por el coseno. O sea, que aquí sería 0,2, por 5, por 9,8, por el coseno de 30. A ver, ¿qué pasa? No, no? No, qué pasa nada. No, no sé. Vale. ¿Cuál es? 8,49. Entonces la fuerza de rozamiento es 8,49 y el desplazamiento como lo más curto. ¿Qué? ¿Qué como calculo el desplazamiento? ¿Esto? ¿30? ¿Esto me dice 6? ¿Cuánto me dice? ¿2? ¿No? ¿2? A veces es que no va a llegar al final tú ves, y no llegas por tus palabras. Se están poniendo ahí. Uy, me salto de abajo el paño. ¡Ay, el ébol aquí viene! ¡Qué miedo! ¡Reírse, reírse! Cuando yo sea el único que sobreviva, ya verás. Cuando tengas pegado un tiro en la cabeza para que te llegue el sufrir. Me va a doler, pero... Vaya sufrimiento. La velocidad con la que llega, ¿eh? 8,77 metros por segundo. ¡Qué poquito! Es un poco... Y ahora me falta dar otro dato, porque si no, no puedo calcular nada más. ¿Qué dato me falta? Aquí. Ya sé que aquí llega a 8,77 metros por segundo. Ahora me falta saber cuánto hay de aquí. ¿Cuánto pongo? 1. 1. 1 metro nada más. A ver si no ha llegado. Si llega, pues. 2. 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros. ¿Eh? 4 metros. 4 metros. ¿Eh? 4 metros. ¿Eh? 4 metros. ¿Eh? Lo mueve. Aquí yo voy a considerar desde que sale hasta que aplasta el muelle. ¿Vale? O sea que la distancia que recorre son 4. Recorre 4 más lo que aplaste el muelle que va a ser X. Y la fuerza de rozamiento también la sufre desde que empieza aquí hasta que mientras está rastrando el muelle también. 2. ¿Energia inicial? No. ¿Energia potencial? No tiene. ¿Energia cinética? Sí tiene. ¿Y esa energía cinética se gasta en? ¿Energia potencial? No tiene. ¿Energia cinética final es cero? Porque se queda parada. ¿En qué se gasta? En el trabajo de rozamiento. Más aplastar el muelle. El muelle está aplastado. La energía del muelle es un medio. Y eso es lo que hace aplastar el muelle. O sea que la energía cinética llegue a aplastar el muelle y además se pierde. En rozamiento. Y el rozamiento a los 4 metros que recorre y más lo que aplasta el mueble. ¿Cuánto va a aportar el rozamiento? Mu por E, aquí no hay algo. Mu por E, por G. Acuerdo el rozamiento, ¿eh? 0,2 por 5 por 9,2. 9,2. No sé qué estoy haciendo con la calculadora. ¿Está bien la fuerza de los amistos y luego de los amistos? Y O, Dios mío. 2,5 por 8,3 al cuadrado. 5,2 por 8,3 al cuadrado. 5,2 por 8,3 al cuadrado. 5,2 por 8,3 al cuadrado. Igual a 100 x al cuadrado. Más 9,2 por 4. 39,2. Más 9,2 por 8. Que desgrado. Menos 153,2. Menos 153,2. ¿Quién la va a hacer? Lo tengo que hacer yo, ¿no? Bueno. Sabe que número sale? Tal y como lo ha hecho. Este es un número bonito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Comida? No. La negativa no vale para nada. Y me queda. Menos 9,2. Más 246,3,4. Partió 200. 1,19 meses. No está mal de tono. Puede haber salido una locura. Pero no. Un metro, un metro. Es un muelle gordo, pero no. Así. Para hacerlo así. A la buena de Dios. Muy bien. Hasta luego.